Estar aquí esta mañana, especial agradecimiento al Ayuntamiento de Marrella y al Área de Cultura y Enseñanza que nos ofrece esta magnífica instalación en el Hospital Real de San Nicordia. Al Ayuntamiento también agradecimiento porque desde la primera edición ha colaborado y ha ayudado a consolidar esta jornada de periodismo y actualidad, hoy ya en su quinta edición. Gracias a Carlos La Torre, director de Marca Marrella y creador e impulsor de esta cita anual. A él hay que agradecer también el prestigio que otorga a nuestra ciudad, a Marrella, la presencia de grandes ponentes, personalidades de referencia en el mundo de la política, la judicatura o la información que han estado pasando por aquí a lo largo de estos cinco años. Hoy agradecimiento especial a nuestros invitados en estas dos mesas redondas que se van a desarrollar esta mañana. Por supuesto, gracias a ustedes que han llenado este anforo y yo creo que se seguirán sumando personas a lo largo de la mañana. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, la mesa jurídico-mediática, la que vamos a desarrollar a continuación, en esta hora. Después, la mesa de análisis político. Ambas son de máximo interés, puesto que en la actualidad hoy pivota en torno a estos tres, el cambio político, el derecho a la información y las sentencias judiciales. Estos tres elementos tienen una influencia determinante en nuestra sociedad y se están convirtiendo en objeto de debate y de discusión entre amigos, en la familia, en el ámbito laboral. Hoy tenemos aquí el foro perfecto para poder acudir a las fuentes de quienes trabajan de forma directa en estos ámbitos. Nuestros ponentes desarrollan un tema de actualidad ligado a su formación. Después abriremos un turno de intervenciones entre los ponentes y para refilar algunos de los aspectos que se hayan expuesto. Y después abriremos el turno de preguntas para que ustedes, el público, pueda preguntarles de forma directa y concisa. Insisto mucho en lo de forma directa y concisa para que las preguntas sean muy ágiles y puedan después participar con lo más mejor. Seguro que nos habrá poco ese tiempo y después habrá un momento para compartir un café con ellos y si lo desean seguir charlando ya de forma más desenfadada. Paso a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y presidente del Consejo General del Poder Judicial. Además ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y profesor de la Unidad Privada, Antonio Nebrija. Centros en los que ha impartido la actitud de Derecho Procesal y Derecho Penal. Ponente en números de cursos, seminarios, conferencias y jornadas. Ha publicado artículos sobre temas relacionados con la justicia en muchos medios de comunicación. Gracias por estar aquí, Fernando. Hugo Aznar es profesor del CEU, Cardenal Herrera, y uno de los mayores exponentes en ética periodística y de ontología profesional. Ha realizado instancias de investigación en los departamentos de filosofía de las universidades de York, en Gran Bretaña y Federal de Pernambuco, en el CIFE Brasil, así como en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad de Córdoba, en la Argentina. Además ha escrito numerosos artículos sobre ética y filosofía política y es autor de ética y periodismo. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar aquí. Luis Arroyo, experto en comunicación política, asesor en la materia, y ha asesorado varios gabinetes del Gobierno de España. Arroyo es sociólogo, profesor y conferenciante en una decena de universidades y escuelas de negocio de España y América Latina, como el Instituto de Empresa, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Navarra o la Universidad Complutense. Es colaboradora virtual en medios de comunicación de ámbito nacional. Gracias, Luis, por estar aquí. Saludos a vosotros. Pues, sin más, Fernando de Rosa pasa a exponer cómo es el funcionamiento de la justicia en nuestro país, hacer una breve introducción y ver cuáles pueden ser los puntos más donde se puede incidir, especialmente para que aprendamos a conocer un poco más el sistema y entender de qué manera se producen luego las sentencias, quiénes tienen la autoridad para pronunciarlas y de qué manera luego se trasladan a los medios públicos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a Carlos, al Tavito de Marbella, para que me haya invitado a formar parte de esta mesa, en la que el nombre ya en sí mismo es bastante sugerente, como es todo lo relativo. Las tecnologías de... El nombre de la transición es unión de lo que es la cuestión jurídica con la cuestión mediática y, por tanto, yo creo que indica cómo está la justicia hoy en día en España. Hace unos años, en España, la justicia no era objeto de debate, la justicia era algo que no interesaba a los ciudadanos más que cuando le afectaba en su propia relación individual con la misma. Hoy en día, todos ustedes estarán en conversaciones de amigos, en conversaciones de tertulias, siempre sale la justicia en diversos aspectos, desde los procedimientos, desde las sentencias, desde qué ocurre con determinadas cuestiones que se han convertido en debate nacional. Esto no creo que sea ni bueno ni malo, sino que es la realidad de que España, efectivamente, se ha judicializado excesivamente toda la cuestión del ordenamiento político. Pero no es una crítica que tenemos que hacer los jueces, sino que es fruto de la etapa actual, sobre todo de la transparencia en la que todos los poderes públicos deben someterse a demandas. Saben ustedes que el poder judicial en España es un poder del Estado, es un poder, por tanto, independiente del resto de los poderes legislativos y del Ejecutivo, y su órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial. Así que quiero poner de manifiesto que en un momento dado se entró en una crisis importante cuando en un determinado estatuto, el Estatuto de Cataluña en el cual fue la ordenada constitucional, derogó parte de él, concretamente lo que les voy a hacer referencia, porque se puso en duda por primera vez en la historia la posibilidad de que existía un poder judicial único en España y no fuera transferido. El Estatuto de Cataluña, que fue un objeto muy polémico, determinaba que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, pasara a ser transferido a las comunidades autónomas. Era la primera vez en la que se recogía esta cuestión. Fue recorrido ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional expresamente puso el manifiesto que no podía efectuarse ese extrociamiento del Poder Judicial, porque era un poder único del Estado. Esto causó un gran debate, fue una de las causas en las que se solicitó insistentemente en la época, ustedes lo recordarán, por parte del entonces presidente Mas, ante tanto el presidente Rajoy, como en la actualidad la necesidad de la existencia de un poder del Estado que fuera transferido a las comunidades autónomas. Desde nosotros, los jueces, consideramos un error, supondría una fractura importante del Poder Judicial y estamos absolutamente en contra de esta cuestión. Por tanto, yo creo que es algo que debe poder ser, por lo menos, también debe ser objeto de debate, que deberíamos, entre todos, defender la idea de un único Poder Judicial. Porque, como hemos visto hoy en día, el Poder Judicial es el único que ha hecho frente a determinadas posturas. Se está sufriendo en Cataluña, ustedes no saben cómo están los jueces en Cataluña, sufriendo desde el nivel personal, a nivel familiar, incluso, yo tengo compañeros en Cataluña, en que sus hijos son señalados por ser hijos de jueces en sus colegios. Por tanto, si encima el Poder Judicial dependiera de la Generalitat, o catalana, o valenciana, o andaluza, o gallega, pues, eso suponería un problema añadido a la necesidad, la adversaria calma en que deben tener los jueces a la organización. Otra cuestión que también me gustaría poner de manifiesto es el Tribunal Supremo como órgano de gobierno, órgano judicial único en toda España. También hay una tendencia de determinar que determinados procedimientos también queden únicamente en el ámbito de las comunidades autónomas, de los tribunales superiores de la justicia. Eso también considero que sería un error, porque estamos viendo lo que está ocurriendo hoy en día con determinados juicios mediáticos, como puede ser el juicio del procés, que no podía entrar en él, si bien luego en el objeto de debate podíamos lo que querían contestar, pero que, de la garantía que tiene este juicio, es que se está realizado en el Tribunal Supremo de España. Sepan ustedes que una de las cuestiones por las que en España en el año 1727 surgió la audiencia nacional, es otro órgano también, fue porque quería, el legislador en ese momento quiso, que los juicios relativos al terrorismo de ETA no fueran juzgadas por los propios tribunales básicos, no por nada, sino para quitar presión a los jueces vascos del terrorismo. Por eso, se creó la audiencia nacional en el año 1727 y existe en la actualidad. La garantía de que los juicios que afecten a la propia democracia, a la propia estabilidad institucional, sean realizados en el Tribunal Supremo de España es una garantía para todos los ciudadanos, porque deben realizarse dentro de la definitividad que supone no estar, no juiciarnos en el propio lugar donde pueden ser objeto de presión los jueces. También quiero aquí dar ese apoyo que en su momento los jueces vascos también sufrieron lo que están sufriendo hoy día los jueces catalanes. Exactamente lo mismo, el rechazo social, la necesidad de que en ningún momento se supiera su condición de juez y que ese mismo modelo que sufrieron los jueces vascos, que gracias a Dios hoy en la actualidad está mucho más relajado, están sufriendo los jueces catalanes. Y cuento una anécdota. Yo tengo mucha amistad con Pablo Yalena, el juez disuctor del tema Procese, con su mujer y esposa que también es magistrada, y me contaban que el día del referéndum del 1 de octubre, en la puerta de su casa, en la alfombrilla, cuando abrieron la puerta se encontraron tres papeletas de voto con el marcado por el sí, de referéndum, lo cual le indicaban que sabían dónde vivían y que sabían que no iban a utilizar esas papeletas de voto porque no iban a votar en el referéndum. Eso le pasó a ellos y le ha pasado a muchos jueces catalanes y que creo que eso debemos denunciarlo de que el público no es judicial. Por tanto, el Tribunal Supremo también es una garantía para que los procesos que afecten a los principios democráticos tengan un enjuiciamiento tranquilo. Otra de las cuestiones, no sé si ya voy en tiempo o algo, otras cuestiones que sí que me gustaría hacer referencia es relativo a lo que está en el debate hoy en día. Está en el debate hablar de los indultos, indultos que saben que es una facultad que tiene el gobierno, que necesita el informe preceptivo, pero no de obligatorio seguimiento por parte del Poder Judicial. Y que yo considero que al final los indultos deberían modificarse la ley y debería ser efectivamente desde el punto de vista judicial. La facultad de gracia que tenía el monarca en su momento, cuando era monarca absoluto, del gobierno, como el heredero de este Poder Madrático, pues yo creo que ya está restringido al máximo. Porque puede dar a ciertas componentes. Yo profundo que los indultos únicamente los tenga que realizar, desde el punto de vista técnico, el propio Poder Judicial con los informes técnicos que se consigue. Otra de las cuestiones también, que ahora es objeto de debate, es el aforamiento. Los aforados. ¿Qué son los aforados? Creemos en España que uno de los problemas que existe es que existen aforados. El aforamiento no quiere decir que el que se beneficie de esta figura no sea enjuiciado. Bueno, va a ser enjuiciado. Confundimos muchas veces el aforamiento con la exoneración y esto es así. Lo único que cambia es que el que va a ser enjuiciado, en vez de serlo por su juez natural, el que le correspondería a su ciudadano ordinario, lo va a enjuiciar otro órgano en este sentido por los mismos casos. Si es una autoridad del Estado y el Tribunal Supremo, si es una autoridad autonómica y el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Pero no hay que confundir el aforamiento con la exoneración de algún tipo de responsabilidad. Lo digo porque se está intentando y yo creo que muchas veces de forma torticera para que el ciudadano tenga un concepto equivocado de lo que es el aforamiento. Otra de las cuestiones que también me gustaría por encima de la mesa y ya me están diciendo es el relativo a la prisión provisional. Hoy en día hay situaciones de prisión provisional en que llaman la atención a los ciudadanos y también hay que considerar la figura de la prisión provisional. A diferencia de la prisión provisional y de lo que ocurre de la condena que cuando una persona es condenada por una sentencia penal tiene unas garantías de la propia ley de vigilancia penitenciaria y de la propia ley de encuestamiento criminal. Lo que no ocurre con el preso provisional. El preso preventivo es una de las lagunas que existe hoy en día en nuestra legislación. No está regulado. Por tanto, instaría a la reforma de la ley de encuestamiento criminal para determinar qué debe tenerse por preso preventivo, cuánto tiempo vale estar el preso preventivo y determinar de forma clara actualizar las condiciones para que alguien esté en prisión provisional. También hay que hacer referencia a la prisión permanente revisable que también es objeto de debate. Yo creo que es algo importante en la ciudadanía que entienda lo que es esta pena. No estamos hablando de una cadena perpetua sino que estamos hablando de que es tener cumplir una condena pero que no puedan salir en libertad aquellos que no está garantía de que pueden cumplir su correspondencia social. La sociedad debe estar seguros de que aquellos que han cometido un delito grave cuando salgan no van a volver a delito. Ayer vimos realmente uno de los casos más flagrantes un asesino condenado que por la muerte de su mujer salió en libertad en contra de la opinión de los propios centros de violencia y de los propios técnicos y ha vuelto a asesinar a su pareja abogada lo cual indica que esa persona no debió en ningún momento salir en libertad porque no estaba preparado para la libertad y eso es algo que tenemos que la sociedad que tener presente. No es una venganza la prisión permanente revisable no es una venganza es una seguridad para los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar seguros y nuestra familia nuestros hijos y mujeres de que aquellos que no quieren voluntariamente estar en sociedad pues no pongan en peligro nuestra vida y nuestros bienes. Por lo tanto es un debate que creo que es muy importante. Y por último la violencia de género que creo que también es algo que está siendo objeto de debate. Yo soy un partidario absoluto de la ley de violencia de género considero que hay delitos en los cuales se tiene el delincuente aquel que delinque por el mero hecho de ser mujer. Yo soy juez que estoy en una sección dedicada a la violencia de género y no saben ustedes lo que nos encontramos todos los días. Hay personas que cometen delitos contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer y por lo tanto no creo que debamos de en el debate de la violencia de género frivolizar. Podemos debatir, podemos ver el alcance, podemos ver su posible adaptación pero jamás dar un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Eso digo de verdad porque así lo creo. Y sobre todo creo que hay que pasar de la idea de la violencia de género a la idea del género en la violencia para poder incluir en este tipo de figuras todos los delitos en los cuales la mujer es objeto de esta humillación y la agración. Por ejemplo, los delitos de abresión sexual, los delitos de prostitución, los delitos de trata de seres humanos en los cuales la mujer es objeto de tráfico y es objeto de consideración de un objeto. Y lo digo que deberían también incluirse en este ámbito. Perdonen, soy un signo telegráfico pero me tengo que someter y creo que ya he tenido el tiempo y me han dado algo de sobra y agradecer de su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya bien que han sido juntos diversos para que ustedes luego puedan plantear alguna relación interesante a plena actualidad. Seguimos con otro tema de plena actualidad. ¿Cómo están las cosas en cuanto a la ética profesional de los medios de comunicación? Estamos saltando en alguna ocasión los límites a la hora de informar. ¿Qué vale y qué no vale a la hora de informar o expresar? Hubo una ética profesional de ontología profesional ética periodística ¿Cómo combinar todo esto con la libertad de expresión y el derecho de la información? Buenos días. Muchísimas gracias también a la organización al Ayuntamiento de Marbella y al público por estar aquí un sábado por la mañana lo cual demuestra el interés en este tipo de cuestiones. Pues la ética periodística cuando me preguntan yo suelo contestar que es un oximorón con lo cual sueltas esta palabra rara y ya quedas bien porque es una un oximorón es una palabra es un concepto de algo que no existe y que está hecho de la combinación de dos cosas que son en cierto modo pues hasta cierto punto incompatibles como son la ética y el periodismo no por nada sino porque el periodismo suele estar muy relacionado con los grandes poderes y la ética es la parte de la historia y entonces suele salir perdiendo. Pero esto creo que es también una cierta exageración porque si no no confiaríamos en los medios de comunicación no los confiaríamos no los escucharíamos etc. Pero lo cierto es que la ética de la comunicación lo tiene mal y un poco lo que creo que en los últimos tiempos esta situación un tanto dificultosa se ha incrementado con las nuevas tecnologías con lo cual si la cosa ya era complicada con las nuevas tecnologías pues se ha hecho todavía mal. Entonces voy a repasar un poquito las funciones que creo que debe cumplir el periodismo y en función de estas funciones señalar algunos de los retos que voy a ver si me ajusto al tiempo es complicado pero voy a intentarlo para dar así algunos fundamentos para llevarlo. Entonces bueno la primera labor del periodismo la primera función que tiene es la de hacer libre a la gente. Esta función a veces pasa por alto pero es muy importante. ¿Qué quiere decir hacer libre a la gente? Bueno la libertad significa dos cosas hacer cosas voluntariamente y hacer cosas autónomamente. Voy a explicarlo muy fácil con el ejemplo de fumar. Siempre se fuma voluntariamente a nadie lo obligan a fumar pero solo se fuma autónomamente cuando estás informado de que el tabaco produce cáncer. Si estás fumando sin saberlo lo estás haciendo libremente pero sin estar bien informado. Entonces bueno de los sucesos cercanos a nosotros pues podemos obtener información contrastarla etc. Pero de lo que ocurre lejos esa información nos llega solo a través de los medios de comunicación y son ellos los que pueden contribuir a nuestra libertad si esa información es verdadera. Entonces esta es la gran exigencia ética del periodismo que sea fiel al criterio de verdad para que el público pueda ser autónomo en sus decisiones y no ser engañado por las fuentes. Lo que ha ocurrido con el periodismo a lo largo de las últimas décadas es que estaba muy al servicio del poder y entonces la gente había perdido un poco la confianza en los mensajes periodísticos y entonces han aparecido las nuevas tecnologías y la cosa se ha complicado mucho porque hemos ido de Guatemala o de Perú como se dice porque de lo que nos llega a través de las nuevas tecnologías pues no tenemos ese criterio de referencia que por lo menos están los mínimos profesionales que tienen que cumplir los periodistas. Entonces últimamente hemos visto esto pues como fenómenos con las fake news el desorden informativo acerca de la importancia de este fenómeno de cómo se puedan informaciones falsas y afectan a la gente pues ahí está el fenómeno del Brexit en gran parte derivado de algunas informaciones falsas que fueron distribuidas en el periodo previo a la elección es decir que el gran proyecto de Unión Europea está ahora empantado por un fenómeno como este así que el asunto es serio y hay que tenerlo presente de hecho el Consejo de Europa ha querido reaccionar ahora a esto pero debería de haberlo hecho hace un par de días el segundo gran función que cumple el periodismo es la función clásica que llamaban los americanos anglosajones que fueron los que inventaron esto un poco por así decirlo es la función de watchdog de perro guardián de perro ladrador es decir la prensa a veces se la representaba como un perrito que ladra a los poderosos y particularmente a la clase política para recordarle cuáles son sus obligaciones para que no se vuelvan corruptos o no incumplan las promesas electorales esta era la función clásica de perro guardián y bueno la prensa la sigue cumpliendo creo en gran medida pues sigue siendo un mecanismo de sacar a la luz casos de corrupción o incumplimientos electorales etc aquí el reto que se plantea también un poco asociado a las nuevas tecnologías es la pérdida de esta función mediadora del derecho es decir lo que estamos viendo es como los políticos últimamente utilizan las nuevas tecnologías para comunicarse directamente con la ciudadanía y entonces la ciudadanía a través de los periodistas pierde la ocasión de preguntar al político de ponerle contra las cuerdas y entonces el político puede contar cualquier cosa en Twitter en Facebook etc y escapar del control periodístico esto ocurre en sitios así pequeños no ocurre en el país más poderoso del planeta es decir Trump es un fenómeno claro de como un presidente de los Estados Unidos utiliza a Twitter para dirigirse al público y en cambio excluye a los medios tradicionales en su función de perros guardianes de perros ladradores de la clase política entonces este es otro reto importante también Bolsonaro ha recurrido a esto y en general hay una cierta tendencia a que los políticos recurran a este tipo de comunicación es importante recuperar la función del periodismo acentuar la función del periodista como alguien que en cierto modo pone en dificultades al político a la hora de que este nos cuente cualquier cosa entonces es muy importante esta función y también las nuevas tecnologías la están poniendo en dificultad estas dos funciones son tan importantes que es relevante decir esto que constituyen un derecho humano esto a veces se olvida porque nos acostumbramos a ver los medios de comunicación como algo entretenido divertido etcétera pero no hay que olvidar que los medios de comunicación y el periodismo en particular sirven a un derecho humano el derecho a la información de la sociedad un derecho que se incluyó en la carta de derechos fundamentales a raíz de la experiencia histórica del nazismo y el fascismo y de la segunda guerra mundial entonces fue entonces con la lista de derechos humanos se incluyó un derecho que era no solo la libertad de expresión tradicional el poder hablar sino el derecho a la información es decir que el público pueda exigir información esto es lo que en cierto modo exportando un término de la jurisprudencia norteamericana pues da a la libertad de información y a los periodistas una posición preferente les permite hacer cosas que otros no podemos hacer ahora ha habido recientemente un caso en un periódico de Mallorca de secreto profesional donde el juez había reclamado los teléfonos móviles a los periodistas y el secreto profesional es una de estas garantías que tienen los periodistas una posición que el resto de ciudadanos no tenemos precisamente porque está tratando con un derecho humano de ahí la importancia de su fidelidad a los valores del periodismo y yo creo que en general los periodistas lo tienen salvo que tiene asescripción las dos últimas funciones ya son menos fundamentales pero no dejan de ser tan importantes la tercera función es la que corresponde a cualquier actividad humana profesional que es que aparte de servir a su propio fin específico en este caso el periodismo la de informar el todo profesional de cualquier actividad debe servir al bien de la sociedad es una función de justicia pero no de justicia jurídica sino de justicia social contribuir al bien social la forma en la que el periodismo o las medios de comunicación o la comunicación contribuyen a la función de justicia social es dando visibilidad y voz a los que no la tienen es decir aquellas personas que no tienen ocasión de aparecer en la sociedad de trasladar sus peticiones etc es decir la gente que está en una posición de vulnerabilidad en este sentido yo lo explico a los alumnos diciendo que son las tres subes vulnerabilidad visibilidad y voz esto hace que la gente se empodere y por lo tanto tenga posibilidad de reclamar sus derechos sus libertades etc el problema aquí es que los medios de comunicación pues son con la época unos medios de comunicación muy guiados por criterios de glamour lo que salen los medios de comunicación es lo glamour las grandes fiestas siempre hay un criterio de selección que tiene que ver mucho con la estética y la riqueza de modo que lo vulnerable es difícil que salga lo vulnerable no tiene casi espacio en los medios de comunicación salvo aquellas ocasiones en las que se convierte en espectáculo entonces se convierte en espectáculo y entonces también entran los medios de comunicación por ejemplo pues el cuerpecito de un niño en una playa como hace un par de veras nos vimos el cuerpecito de un niño mirante en la playa pues eso sí eso es espectacular y que aparece en los medios de comunicación el resto del tiempo no aparecen estas cosas lo que pasa es que la lógica del espectáculo es una lógica muy inmediata se produce una descarga muy grande de adrenalina pero luego se te pasa entonces todo el mundo vio la imagen de ese niño muerto en la playa todo el mundo se emocionó probablemente mucha gente lloró pero a poco tiempo todos nos hemos olvidado porque no se enfrentan los problemas este es el problema de la función de justicia los medios de comunicación que guiados por el criterio de espectáculo pues no acaban de producir la función pero bueno ocasionalmente también lo hacen hemos visto las enfermedades raras la presencia de la discapacidad la violencia de género es un fenómeno que surgió precisamente gracias a los medios de comunicación porque era un tema que estaba debajo de la oficina y fue la tristemente célebre ocasión en la que Ana Orán empezó a un programa de la radio profesional de Andalucía y luego fue asesinada que hizo que los medios de comunicación empezaran a sacar esta información porque estaba debajo de la zona y fue a partir de ahí donde luego la clase política y la judicial reaccionó y se puso las pilas así que los medios de comunicación si también cumplen esta función y deberían cumplir la mano y luego la última ya que más que función del periodismo es función de los medios de comunicación que a veces se confunden no es exactamente igual pues es ya la función de ocio o entretenimiento bien todos llegamos a casa a veces y lo que queremos es poner el televisor para entretenernos un rato o nos gusta ver en el periódico también un factor de entretenimiento porque no está mal pero el problema aquí es que se imponen los criterios de audiencia los criterios económicos y entonces esto también distorsiona un poco esta función de modo que bueno lo que se hace por audiencia pues se impone al resto de criterios de modo que el criterio económico para mucho llevar a los medios de comunicación gente que pueda atraer el interés de la audiencia pues es lo que acaba imperando entonces lo que podría ser y en muchos casos sigue siendo un entretenimiento sano formativo bien llevado pues se acaba convirtiendo en un entretenimiento pues bastante desde el punto de vista moral bastante poco valioso por decirlo de algún modo ya sean los programas de entretenimiento o sobre todo los programas que van dirigidos a la sección más vulnerable como es la juventud yo soy miembro de la comisión de teontología de la FAPE y ahora mismo tengo una resolución pendiente relativa a Gran Hermano en la que uno de los invitados en un programa de máximo interés entre la juventud pues se dedica a insultar mediante epítetos xenófobos y racistas a otra de las invitadas a una de las invitadas esto es seguido por un montón de gente joven con el aliciente de que este tipo de figuras están en la televisión con todo lo que esto significa entonces esta es la ausencia de criterio si acaba seguido y esto lo está haciendo una empresa que está en el IBEX 35 es decir si cualquier empresa importante nos metiera un yogur malo inmediatamente tendría un problema pero una televisión está distorsionando la formación por ejemplo del público joven está ganando mucho dinero con eso y parece que no pasa nada entonces ahí es donde decía que la ética a veces no tiene mal donde se mueve como decía un refrán africano donde se pelean los elefantes no nace la hierba entonces donde se pelean los poderosos pues la ética no tiene mal pues Juan Carlos muchísimas gracias porque ya lo que he dicho tiene implicaciones absolutamente a todo nivel en los medios de comunicación y en la libertad de expresión y un fuerte aplauso de la democracia damos la palabra al desarrollo en el ámbito político no sé si ustedes tienen la percepción de si se están trasfasando líneas en los debates en las argumentaciones en el discurso de nuestros políticos también en esa relación con los medios de comunicación en esa relación directa que comentaba antes Hugo Aznar ya a través de las nuevas tecnologías entre el político y el ciudadano Adelante Bueno reitero los agradecimientos por supuesto y especialmente a Carlos porque detrás de todo este timbado hay un señor haciendo reservas de trenes y de hoteles y tal que es la parte la parte más más prosaica parece pero bueno yo estoy entre un entre un magistrado sospecho que ese es el término y que representa digamos uno de los elementos principales de la democracia que es esa idea que todos compartimos y que yo voy a poner en cuestión ahora dentro de un minuto de que por encima de todos nosotros hay un poder judicial independiente neutral lo que trata de ser neutral lo que trata de equilibrar haciendo representado por aquella imagen de la justicia clásica de la diosa con los ojos vendados y la balanza del equilibrio es decir ajeno a los supuestamente ajeno a los vaivenes de la opinión pública y de la expresión y por otro lado estoy también sentado al lado de un muy prestigioso profesor de ética periodística que también representa no vosotros particularmente por supuesto sino podría representar esa visión que además has escrito también uno del periodista que también de algún modo trata de buscar la objetividad en sus crónicas y para eso hay unos códigos que establecen que hay que respetar la veracidad de los hechos y contrastarla etcétera etcétera y entonces a mí no me queda una facción que hace un poco de gamberro y de tratar de explicar que las cosas no son ni muchísimo menos así aunque quisiéramos que fueran así aunque nos empeñemos en que las cosas sean así y trabajemos esto lo digo con absoluto convencimiento en que las cosas tratemos que las cosas sean así lamentablemente no son ni muchísimo menos así entonces voy a poner un par de ejemplos de mi vida a la que yo me dedico a la comunicación estratégica digamos yo estoy en las bambalinas ayudo a mis jefes en algún momento entre los cuales he tenido algunos políticos muy conocidos he trabajado en Moncloa durante 5 años de mi vida he trabajado con algunos ministros en particular con algunas ministras trabajé con Carmen Chacón a la que tanto echo de menos por otro lado y luego por otro lado pues trabajo para clientes privados entonces voy a poner algunos ejemplos que tienen que ver específicamente con el mundo judicial Juan Carlos Kerr que tú no has mencionado pero que puede venir al caso al hilo de la prisión permanente revisada Juan Carlos Kerr de pronto se ve en la horrible desgracia de la desaparición de su hija y nos llama su abogado su abogado es un prestigioso penalista en Madrid nos llama la abogada y nos dice en el quinto que nos ayudéis porque la presión informativa es de tal dimensión que este hombre pues no puede ni él ni él puede responder tampoco sabe cómo responder imagínense ciudadano anónimo empresario probo y hombre de absoluta rectitud que de pronto de la noche a la mañana pues se ve como objeto de atención de los medios de comunicación no solamente por la desaparición de la niña sino encima por las circunstancias que rodean aquella desaparición familiares de todo tipo etc en fin una prisión a robarla y entonces el abogado nos llama ya lo conocíamos por otros asuntos que habíamos trabajado con él y nos pide y nos pide ayuda Juan Carlos Kerr es víctima o sea si ustedes quieren también beneficiario de algún modo de algo que los estadounidenses han estudiado muy bien y que seguramente hubo conocerá que ellos llaman el síndrome de la mujer blanca desaparecida de la mujer joven blanca desaparecida es decir si la desaparecida es joven blanca en Estados Unidos tiene sentido y yo añadiría si además es de determinado estatus social si además es guapa perdón porque frivolice pero lamentablemente es así entonces el caso de la chavala se va a ver multiplicando los efectos en los medios de comunicación después de gestionar las relaciones con los medios de comunicación para Juan Carlos etcétera hace ahora dos años prácticamente hace el y medio cuando Diana desaparece Juan Carlos que se implica en la prisión permanente revisable en la defensa de la prisión permanente revisable nos pide ayuda para eso y también se implica en la defensa de los derechos de los desaparecidos y entonces Paco Lobatón que tiene una fundación dedicada al asunto de los desaparecidos invita a Juan Carlos a que vaya a una sesión con familiares de los desaparecidos Juan Carlos no puede ir y me dice que vaya yo en su nombre y entonces me encuentro en un auditorio en el que había tanta gente más o menos como en este auditorio y yo noto una cierta hostilidad porque ellos saben que yo vengo representando Juan Carlos una cierta hostilidad entre aquellos padres y madres o familiares hermanos de desaparecidos que enseguida cuando me toca hablar a mí se explica y es por qué motivo nuestros hijos y nuestras hijas no tienen la atención que tiene Diana y efectivamente yo no tengo más remedio que aceptar que aquello es así y es cuando digamos exploro y efectivamente existen investigaciones contundentes en Estados Unidos que demuestran ese factor que hace que un juez al final tome decisiones que no tomaría muy probablemente si aquella chica no hubiera sido una chica joven blanca y guapa y determinado estatus social a partir del caso de Diana viene lo siguiente y es que como Juan Carlos es muy conocido ya por el gran público por la desaparición de su hija etcétera etcétera como además ha tenido la fortuna de poder contratar a unos asesores de comunicación como nosotros entonces Juan Carlos engancha con la defensa de la prisión permanente revisable y conseguimos ya lo pongo en primera persona porque yo he contribuido pero bueno sobre todo consigue poner la PPR la prisión permanente revisable en el debate público estoy absolutamente convencido de que la PPR no se lo había puesto en el debate público si Juan Carlos no hubiera liderado con otros padres la presión digamos para la consencia y eso implica llamar a los medios de comunicación tener un tipo como Juan Carlos que es dispuesto con tiempo suficiente para poder defender su causa es decir esto no lo puede hacer un señor que trabaja en una fábrica desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque no tiene tiempo no tiene medios para favorecer lo que quiero decir por tanto es que naturalmente por supuesto que sí todo lo que tiene que ver si no todo pero gran parte de lo que tiene que ver con los grandes debates jurídicos o legislativos o procesales en España y en el resto del mundo por supuesto están muy sometidos a determinados factores que no tienen que ver con eso que llamamos digamos los principios generales de la democracia etcétera sino sencillamente con quien tiene el poder quien tiene el poder para influir en el espacio público hay otro caso y solamente apunto dos ejemplos luego naturalmente entramos en harina si quieren hay otro caso que me ha tocado también directamente en este caso no desde el punto de vista empresarial pero yo tengo buena relación con la familia con la familia Zaplana conozco a su hija a María Zaplana desde hace mucho tiempo y puede imaginar la situación en la que está esa familia con independencia de los delitos que se le pudiera ejecutar en su momento etcétera pero es otro caso es otro caso interesante ¿no? como de pronto un señor que es por supuesto conocido por el 90% de la población española estando en una situación en la que está en prisión provisional 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 ¿no? también en prisión provisional y estando en unas circunstancias médicas lamentables es decir con riesgo cierto para su vida se ve sometido a los a las resoluciones judiciales de la jueza de instrucción que en sus resoluciones para no aceptar la escarcelación de Zaplana pone en las tres que ha habido o al menos creo que han sido cuatro pero o cinco en tres de ellas leído por mí en el primer en el primer párrafo de la resolución dice conocedora de los intentos del señor Zaplana a través de los medios de comunicación es decir ella misma ella misma está diciendo cuanto más te esfuerces en hacer público en tu caso más te voy a dejar en prisión ¿podrán imaginar que yo no tengo estoy en las antípodas ideológicas de Eduardo Zaplana y por tanto estoy haciendo absoluta abstracción ideológica etcétera Eduardo Zaplana estaría en prisión si no hubiera sido un hombre súper conocido y políticamente muy marcado yo lo pongo lo pongo muy en vivo y los abogados que lo acompañan etcétera también lo ponen muy en vivo al mismo tiempo tendría la atención y la queja la fuerza que tiene Eduardo Zaplana aún en su debilidad física la enorme fuerza que tiene para defender su escarcelación si no fuera tan conocido por supuesto naturalmente nadie repararía a un señor que está en prisión sencillamente porque moriste todo eso de manera que podría yo tener ante mis colegas periodistas es la fuerza en la defensa de la escarcelación de un señor si no fuera Eduardo Zaplana evidentemente no me lo compraría nadie hay periodistas aquí en la segunda mesa los hay conocidos además y amigos a los que yo no les puedo vender una pieza si no es una si no es una pieza interesante de alguien conocido de alguien de manera que lo que trato de explicar y con ese termino es que frente a esa visión que tratamos de alimentar desde el sistema de una justicia implacablemente neutral implacablemente ciega insisto un ideal que debemos obtener pero frente a esa idea y frente a la idea también de que los periodistas son señoras y señores más o menos objetivos que buscan etc yo tengo que decir que miren desvelo el secreto las cosas no son así las cosas de puertas adentro no son así las cosas de puertas adentro en muchas ocasiones al menos en las más conocidas son auténticas auténticas partidas de ajedrez en la que lo que se juega en los poderosos entre los cuales incluye naturalmente a mis clientes y si quieren a mí mismo porque también tengo un cierto poder de influencia estoy aquí arriba no estoy ahí abajo en las que los poderosos hacemos operamos digamos este con siguiendo pautas que no siempre son lo beatíficas y lo buenas que el público al otro lado de la pantalla de televisión al otro lado de las redes sociales piensa solo quiero poner eso en circulación aunque solo sea por el ánimo de provocar un poco a los amistos a mis dos compañeros de la empresa y con esto termino muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradecimos ahora entre ustedes si quieren ese debate que ha dejado servido Luis Arroyo si les parece en fin parece que las cosas no son al final son mucho más complicadas de lo que puede ser establecer una sentencia estudiar un caso establecer una sentencia o puede ser la tecnología profesional y es decir esto está mal vemos que al final hay tantas ratificaciones tantos intereses superpuestos y es muy complicado al final ¿se lo que dijo la justicia se le pareció a la hora de ofrecer una información? ¿cómo lo ves? Bueno cojo el guante en primer lugar realmente es verdad pero yo creo que tanto Luis como vos hemos estado hablando desde distintos puntos de vista de lo mismo lo que es la justicia la justicia hace unos años no se podían detratar la justicia era desconocida la justicia era algo que santo lo sufrían y que fueron individualizadas hoy en día son los objetos de debate por tanto es verdad que el poder judicial y los magistrados pueden representar lo que es un estatus quo podemos estar representando lo que es la institución pero el poder judicial hoy en día es objeto de debate lo mismo Luis ha dicho pues por qué el ciudadano se plantea por qué una determinada presión preventiva por qué los ciudadanos se plantean por qué una determinada sentencia sobre una agresión sexual en la dama los ciudadanos se plantean por qué hay una determinada jurisprudencia en materia de violencia de género lo cual yo creo que también los periodistas están contribuyendo a que los ciudadanos puedan entrar en ese debate efectivamente los jueces no somos arcángeles ni como decía antiguamente no somos seres seráticos evidentemente cada uno tiene nuestra mochila cada uno tiene nuestra manera de pensar lo pasa que intentamos a la hora de resolver realizarlo de la forma más ética posible que a lo mejor en algún momento no somos y voy a entrar al debate no me voy a intentar esquivar efectivamente el problema de la prisión preventiva que está sufriendo un determinado político en España pues es objeto de debate yo no voy a entrar porque no me corresponde determinar las resoluciones de mis compañeros judiciales porque no creo que se interese a nadie cualquier opinión personal pero que sí que es importante que el debate se centre en la prisión provisional la prisión provisional es algo excepcional es algo excepcional y no está regulada de forma adecuada en la ley de encuestamiento criminal por tanto una juez o un juez puede mantener a una persona porque lo considera desde el punto de vista lo que fuera por los motivos que fueran hasta cuatro años en prisión provisional que no es el condenado y que tiene la presunción inocencia hasta que no exista una sentencia firme cuando no es una persona tiene la presunción de inocencia eso creo que debe ser el objeto del debate si es posible que un juez pueda realizar que hoy en día lo es por tanto habría que modificar la ley de encuestamiento criminal y le ponía el ejemplo si el señor Zaplano estuviera condenado por sentencia firme estaría en su casa porque el código penal establece que no pueden mantenerse en prisión aquellas personas que tengan una enfermedad grave y por tanto tendrán que estar durante el tiempo de condena en un centro hospitalario o en su casa y eso está regulado en el código penal y en la ley penitenciaria lo cual no ocurre si el señor Zaplano está en la prisión provisional pues eso yo creo que debe ser el objeto del debate si la juez dicta o no porque la juez está conforme a la ley por tanto podemos decir que es más escrupulosa o tiene un objetivo pero la ley lo permite vamos a ver en qué casos debería o no permitir es igual que también el otro tema de la prisión permanente revisable efectivamente pero también tenemos un ejemplo en España por desgracia hay muchas manadas todos los días están juiciando a grupos de individuos que están agrediendo sexualmente a mujeres todos los días en mi audiencia provincial de Valencia le puedo decir que tenemos a lo mejor un juicio al mes en el cual un grupo formado de hombres han agredido sexualmente ¿qué ocurrió? que se ha puesto en manifiesto únicamente el tema de la manada en la barra ¿por qué? porque los medios de comunicación consideraron que ese era un ejemplo que hay que determinar efectivamente muchas otras mujeres han sido agredidas en diversas circunstancias y condiciones y no han sido objeto de tratamiento por tanto es verdad es verdad que a lo mejor por lo que fuera la prensa ha decidido que toma como ejemplo o toma como bandera ese caso concreto también habrá que entender a los periodistas porque han considerado que el tema de la manada de Navarra es más importante que la manada que ha ocurrido en hace unos días en Valencia en la provincia de Alicante en lo cual ocurrió exactamente lo mismo y efectivamente hay grabaciones las cuales la pobre chica dice hasta 17 veces que no de una forma mucho más evidente a lo mejor que la manada de que en las generaciones tampoco hay esta violencia por lo tanto yo creo que también los jueces tenemos que hacer muchas veces autocrítica el porqué pero también el periodismo también tiene que determinar el porqué cogen unas tiendas banderas y no cogen otras banderas que a lo mejor desde el punto de vista ético también habrá que organizarlo Es un tema complicado porque realmente en la edición lo que deberían hacer los profesionales es ser receptivos hacia estos otros casos que no tienen esos rasgos del síndrome de mujer blanca joven bien presentada que realmente son bajo la lógica de espectáculo los que van a ansiedad en los medios de comunicación Yo entiendo que en este caso por ejemplo en el caso de la prisión permanente revisable veo susceptible de que hay tres padres que implique lo veo lógico en una revisión de ese tema y veo que la comunicación estratégica debe jugar a su parte a la hora de trasladar eso a la esfera pública y que la esfera pública haga reflexionar a la clase política sacar esto un poco del debate ideológico y llevarlo a un terreno a lo mejor más objetivo entonces en este sentido pues ha habido ocasiones en las que también como comentaba antes en el caso de la violencia de género no hubo ninguna campaña estratégica sencillamente fueron los sucesos y la toma de conciencia colectiva la que puso esto en la agenda de la sociedad la sociedad se la trasladó a la clase política y afortunadamente pues ahí ha habido medidas eso también es parte de la realidad entonces en el caso de la comunicación estratégica digo que por ejemplo la prisión permanente revisable pues si es un objetivo legítimo sería completamente distinto que alguien encargara a una compañía al hacer parecer o no culpable a una determinada persona yo creo que aquí lo que es importante también distinguir aunque esto quizá pues desde el plano judicial sea más claro entre los juicios donde el juez tiene una mayor capacidad una mayor autonomía de decisión y los juicios por jurado entonces realmente aquí es donde la opinión pública pues sí que puede malear mucho la opinión de los jurados y realmente pues los abogados están aprendiendo a utilizar los medios de comunicación para influir creo que el caso más claro de esto pues pudo ser el de Dolores Vázquez aquí en Andalucía pero también la justicia tiene recursos para revisar esto entonces bueno yo digo que frente a esta comunicación estratégica legítima pues está también el deber profesional del periodista de procurar neutralizar la influencia de la estrategia y sobrevalorar el de la veracidad informativa concediendo igual la atención a todos esto es lo que decía antes de la función de justicia es decir visibilizar y dar voz al que no lo tiene es decir al desaparecido que su hija no es guapa y no es bien presentable por lo tanto no aparece entonces creo que esto es importante que realmente lo cumplen poco pues bueno esto no hace falta nada más que ver los medios de comunicación hay que ser realistas pero yo quiero pensar que los profesionales también tengan su parte de conciencia moral por ejemplo un profesional que haya de algún modo hecho una campaña que de algún modo de ella se siga no estratégica sino periodística la culpabilidad de alguien inocente yo quiero pensar pero no lo sé que por las noches no conciliará bien el sueño pero esto no lo sabemos es decir no lo sabemos no podemos saber hasta qué punto bien una de las ventajas del mundo periodístico es que va muy rápido de manera que como a un caso le sucede otro enseguida pues no da tiempo a pensar pero bueno quiero pensar que también cuando traten de conciliar de un sueño pues los profesionales que faltan a la ética pues tengan ocasión de reflexionar cuando las consecuencias son por ejemplo implicar a alguien o llevar a alguien a la cárcel o hacerle parecer culpable o sacarla de ella cuando merecería estar pero ya digo que esto es difícil saberlo porque no podemos entrar en la conciencia de los periodistas yo doy ética y tengo la obligación de tener cierta esperanza en esto para trasladárselo a los alumnos Sí Stalin Stalin más o menos que Stalin dijo lo dijo en realidad de una manera un poco más alambicada pero produjo una cita en el mismo sentido que voy a repetir casi literalmente que es un millón de hombres muertos tienen una estadística un hombre muerto es una tragedia lo que Stalin quería decir es los datos farragosos los números que expresan ideas abstractas etcétera no tienen la fuerza que tiene una historia no una sola historia la historia tú has mencionado antes muy bien Hugo aquel niño que aparece en una playa italiana que aparece un niño sirio italiano o turca aquel niño que fue primera en todos los medios del mundo aquel niño de dos años no recuerdo el nombre del tío a Irán un niño sirio muerto una pobre criatura muerta en la playa y como aquello puso la atención digamos del éxodo sirio en los medios de comunicación esa es digamos la traducción de lo que Stalin quería decir un hombre muerto es una tragedia un millón de hombres muertos son una estadística y esto es lo que pasa con los medios de comunicación que en la medida en que haya una buena historia y una buena historia puede ser sustituida también por un buen un buen debate con mucha tensión con mucha agresividad Isaya Perlin también el filósofo lo expresaba de manera muy simpática decía que hay dos tipos de personas lo que él llamaba los puertos pines que cuando se sienten atacados elevan las púas y se defienden de manera inmediata y luego decía Isaya Perlin están también los zorros los zorros son más sinuosos tardan más tiempo en llegar al argumento y entonces decía Isaya Perlin ¿Quiénes tienen más éxito en los medios de comunicación? ¿Los puertos pines o los zorros? Evidentemente los puertos pines los que acuden a un principio general con perdón pero los indas y los maruetas ¿no? De un lado pero también de otro lado hay otros los elisas ven y demás ¿no? Que acuden a principios generales yo los conozco a los tres o a los coleras o a los míos no tengo ningún problema pero entiendo exactamente cuál es el atractivo de los indas y los maruetas y los elisas ven y o sea es yo recurro al principio general digamos que se entiende rápidamente y aquí me quedo me atrapo y con esto tiro y vaya ese tiro son los que consiguen elevar la audiencia de manera inmediata digamos ¿no? Son los más solicitados una amiga una señora a la que agradezco antes el comentario y decía por favor ya ve 13TV cada uno tiene sus vicios y yo estoy invitado de vez en cuando a 13TV una vez por la semana y entonces la señora me decía por favor por favor por favor que es que me pone usted nerviosa pero no sé cómo me lo decía muy adolemente encantadora y yo le decía le decía señora no se queda usted en nada es todo show nos llevan precisamente para que me damos caña a mí me ponen a parir en Twitter cada vez que voy o sea no crean que ponen a parir pero me da completamente igual a todos los que estamos ahí nos da igual que nos pongan a parir en un sitio o en otro porque sabemos que esto va va de de jugar al espectáculo hombre luego intentamos que las cosas que decimos no tenemos mucho éxito yo al menos no he tenido mucho éxito con nuestra invitada pero intentamos que las cosas que decimos pues sean más o menos razonables y defendemos nuestros principios etcétera pero no nos engañemos es un show es un show y en otros niveles es la justicia y por supuesto también el periodismo no nos engañemos pero también están sometidas a esa presión de las buenas historias de la de el juego de los de los poderes quienes capaz de influir ojalá tuvieramos un periodismo que fuera pero sería un soñazo por otro lado o sea este y esto es lo que yo trato de trasladar ¿no? ¿cómo? porque es lo que nos trae aquí el periodismo y también justicial y también el mayor o menor de estar sometidos a esa realidad a esa realidad tan contundente y es las buenas historias y cómo esas buenas historias fascinan al público y cómo generan audiencia y también cómo no también generan ciertos sentimientos en quienes tienen finalmente que jugar y por supuesto si además son de un jurado popular imagínense imagínense el grado de presión al que puede estar sometido el jurado que tendrá que juzgar el caso del chicle y como presunto asesino de Diana Kerr ¿no? bueno como asesino confeso en realidad de Diana Kerr imagínense la presión de ese jurado ¿no? que ha estado asistiendo a todo este debate público sobre Diana sobre el chicle sobre tal y para eso ¿qué es lo que hacemos nosotros? pues si es posible conseguir que Netflix dé una serie sobre sobre mi caso y que y que el tipo en lugar de llamarse el chicle no se vaya a enfadar de su señoría y no vaya a secuestrar la serie pues lo vamos a llamar el choco pero pero resulta que tiene lugar en un pueblecito gallego y resulta que la niña es de 18 años etcétera etcétera ¿no? entonces claro esto la gente no lo sabe cuando pone la serie no sabe que es lo que hay detrás pero a lo mejor resulta que lo que hay detrás es una estrategia para que el jurado y claro no, no es el caso no es el caso no es el caso o sea esto solamente pero 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 es así como funcionan las cosas esto de los tiempos es un rollo y me siento muy mala por tener que decirlo pero vamos a ser muy ágiles planteamiento de la pregunta por parte del público por allí veo un señor que acaba de hacer la mano en la tele el señor Paco que ya está 35 años la enseñanza y queda un placer dentro del pueblo en el pueblo en el pueblo en el pueblo en el pueblo y en la alba y yo tenía siempre las mismas leyes yo no he tenido gracias a Dios con mi carácter por eso jamás con ningún almo y con ningún almo bueno los jueces porque algunos jueces dan una tendencia que yo la entiendo porque la que mi padre tiene 98 años la entiende y otros jueces con las mismas leyes dan otra tendencia que los introducción este fue el que padre y el general entiendo que la pregunta es a mí y se la agradezco evidentemente ningún caso es igual también tenemos que pensar que hay que valorar cada caso las circunstancias que puede que pueden haberse producido yo yo también como ciudadano aparte del juez hay sentencias que entiendo y sentencias que no que no entiendo es decir yo cuando volviendo al caso de la sentencia de la manada de Navarra pues yo la sentencia si que le digo yo tengo la estudié la mire bien y ahí se entiende que no puedo entender y esa es una de ellas pero eso no quiere decir que ni que sea peor ni mejor sino que a lo mejor desde otro punto de vista se podría haber resuelto de otra manera yo entiendo muchas veces que los ciudadanos no acaben de considerar que la justicia es igual para todos o que la justicia la resolución es tengan mayor o menor efectividad en eso intentamos desde el Poder Judicial que la justicia no 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 Gracias.